¡Hola Lokis! Bueno, como veréis, hoy estamos en un autobús porque nos vamos con el Instituto Alaba y Torita a visitar un museo de la historia en Castilla Sí, como lo hacemos aquí en el autobús como me están locos y te quedan muy locos y bueno, hacemos este vídeo para básicamente grabar todas las páginas que veamos y mostrarlas por si os gustan y bueno, también tenemos que decir que hoy es el cumpleaños de Olga y bueno, que hay muchas felicidades para ella de mi parte y bueno, que esperamos que os guste este vídeo ¡Hola chicos! ¿Cómo llevamos? ¡Una hora! Bueno, ha sido como de dos horas pero, para nosotros es como o sea, ha pasado como una hora y de poco, dos horas, pero pero sí, llevamos un buen rato Nosotros ha sido pesados ya La verdad es que con todos los... Esos compañeros, mirad ¡Saludad chicos! que es para el videoblog de hoy ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Cracias! ¡No! ¡No, coño, que no hemos llegado! ¡Casi que hemos llegado ya! ¡10 KM! ¡Qué gracia, chicos! Bueno, ahora nos dirigimos hacia la Baetorta ¿Hacia las covas de la Baetorta? Es un KM Somos todos aquí Bueno, nada, tampoco hay mucho que mostrar así que cuando lleguemos allí y allá con cosas pues guays, os las enseñaremos chicos, como ya veréis, estamos almorzando y bueno, como veréis, aquí está Olga ¿lo veis? aquí está Olga y bueno, aquí está nuestra amiga Esther, saluda Esther Jessica, saluda y bueno, aquí están María y Kim saluda, María no quiere salir y bueno, ya os iremos informando de más cosas y bueno, aquí estamos en Paleolítico en la cova de los caballos aquí lo veis bien y bueno, pues eso, estamos aquí y la chica y se supone que estos son unas personas matando a otras sí, pero si tienen un nombre privado eso está bien y aquí está este que lo va a matar después está esto que son ciervos que son chicos que son chicas que los matan aunque los machos tienen la corrometa es que no tienen cósmico no entran este es Bambi Bueno, estamos aquí parados y revolucionados, porque se ha parado el auto, que lo vio de rey. ¡Bum! ¡Listo! ¡Camión! ¡Camión! ¡Que llevaba! ¡Molinos! Sí, molinos. ¡Algo raro! Sí. Se ha parado, o sea, ha pinchado una rueda como... ha podido sobre. ¡Mira, pues! Sí, sí, mira, mira, mira. Y bueno, obvio se apreciará mucho, pero bueno, el caso es que nos hemos quedado aquí tirados y... ¿Y no vamos a poder hacer el video? No, a ver, sí, sí, no. Pero la gente, como veis, enfoca a cámara, operadora de cámara, enfoca a todo el autobús. Como veis, está ya nos flipando un poco, o sea, está nos flipando un poco ya. Y bueno, pues eso, y eso es lo que pasa cuando el brazo de niños, el primer brazo entre. Y bueno, ya estamos de vuelta. Y esperamos que os haya gustado. Y que... bueno, pues, eso que ya... Esperamos que os haya gustado darle like y suscribiros. ¡Adiós, Crazies!